Con la fortuna de estar de nuevo con ustedes, qué hermoso, qué hermoso reencontrarlos. Cuánta gente, gracias, gracias por venir a disfrutar de estas voces increíbles. Y también de disfrutar de nuevas voces, porque de eso se trata justamente en Tango en la Bahía, conocer y reconocer nuevos talentos. Y qué mejor que ese talento venga justamente del mano de la mujer. Y es por esa razón que quiero recibir con un muy, pero muy fuerte aplauso a Betiana Bianchi Mano. Hola, Beti, ¿cómo andás? Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bienvenida. Muchas gracias. Bienvenida. Qué lindo tenerte nuevamente, porque vamos a recordar el año pasado, en el concurso justamente de Tango en la Bahía, estuviste engalanando este concurso. Y bueno, acá te tenemos, por suerte. Y acá estoy de vuelta, gracias a Osvaldo que nos ha invitado nuevamente. Así que es un honor estar hoy en esta noche acá en Tango en la Bahía. Qué lindo, ¿preparada? Preparada. Ay, Dios mío, con un lujo. Preparada, lista ya. Me parece muy, pero muy bien. Con un lujazo entonces que nos damos. Betiana Bianchi Mano, fuerte el aplauso para ella. Gracias. Esta ciudad está embrujada sin saber por el hechizo cautivante de volver. No sé si para bien, no sé si para mal, volver tiene la magia de un ritual. Yo soy de aquí, de otro lugar, no puedo ser. Me reconozco en la costumbre de volver, a reencontrarme en mí y a valorar después. Las cosas que perdí, la vida que se fue, llegué y casi estoy a punto de partir. Sintiendo que me voy y no me quiero ir. Doble en la esquina de mí misma para comprender que nadie escapa al fatalismo de su propio ser. Y estoy pisando tus baldosas, floreciéndome las rosas, por volver. Esta ciudad no sé si existe, si es así, o algún poeta la ha inventado para mí. Es como una mujer, profética y fatal, viviendo el sacrificio hasta el final. Pero también tiene otra voz, tiene otra piel, y el gesto abierto de la mesa de café. El sentimiento en flor en la mano fraternal, y el rostro del amor en cada umbral. Yo sé que no es casual haber nacido aquí, y ser un poco así triste y sentimental. Yo sé que no es casual que un fuelle por los dos, nos cante un funeral para decir adiós, decirte adiós a vos. No ves, no puedes ser, si siempre siempre sos, una razón para volver. Siempre se vuelve a Buenos Aires a buscar esa manera melancólica de amar. Lo sabe solo aquel que tuvo que vivir, enfermo de nostalgia, casi a punto de morir. Sí, complejo de Piazzolla. Ay, Dios mío, qué placer. ¿Sos de Piazzolla, te gusta Piazzolla? Soy muy piazolesca, pero bueno, estoy con el lírico ahora también, así que bueno, me estoy enganchando con muchos. Me parece muy, pero muy bien. Muchos. Está bueno, está bien justamente porque está por otros lados. ¿Te parece bien si ahora, con este aplauso, vamos a recibir también a una concursante, el año pasado justamente, Andrea Díez, no sé si la tenés vista. Sí, compañera mía. Fuerte el aplauso para recibir a Andrea Díez. Andre, qué placer. Buenas noches. Muchas gracias. A ustedes. Muchas gracias. Justamente, una de las que ha indagado mucho en el arte, mucho en la música, dijo, ahora vamos con el tango. ¿Te parece bien? Me parece bárbaro. Soledad, Andrea Díez. Yo no quiero que nadie a mí me diga que de tu dulce vida vos ya me has apartado. Mi corazón una mentira pide para esperar tu imposible llamado. Yo no quiero que nadie se imagine cómo es de amarga y honda mi eterna soledad. Pasan las horas y el minutero muere la pesadilla de su lento tic-tac. En la doliente sombra de mi cuarto al esperar tus pasos que quizás no volverán. A veces me parece que ellos detienen su andar sin atreverse luego a entrar. Pero no hay nadie y ella no viene. Es un fantasma que crea mi ilusión y que al desvanecer se va dejando su visión. Cenizas en mi corazón, en la platea de esfera del reloj, las horas que agonizan se niegan a pasar. Hay un desfile de extrañas figuras que me contemplan con burlón mirar. Es una caravana interminable que se hunde en el olvido con su mueca espectral. Se va con ella, su boca que era mía, solo me queda la angustia de mi mal. En la doliente sombra de mi cuarto al esperar tus pasos que quizás no volverán. A veces me parece que ellos detienen su andar sin atreverse luego a entrar. Pero no hay nadie y ella no viene. Es un fantasma que crea mi ilusión y que al desvanecer se va dejando su visión. Cenizas en mi corazón. Muchas gracias. Andrea Díez, señoras y señores. Qué hermoso y qué placer. Muchas gracias. Tenerte en el escenario de Tango en la Bahía. Soledad nada más. Tranquilito, cuando me dijo voy a hacer soledad. Ah, bueno, tranqui. Tranqui. Bien, siempre sos de abordar de repertorios tranquilos, ¿no? Sí, sí, claro. Fáciles. Sobre todo las... Hacemos una pausa, ¿te parece bien? Venimos. Más de Fabio Rey, más de Néstor Rolán y mucho más en Tango en la Bahía. Gracias. ¡Bien! Gracias por ver el video.